Compatriota puertorriqueño, te pido unos minutos para dirigirme a ti. Recorro hoy las calles donde di mis primeros pasos, pasos llenos de sueños y de esperanza, aquí en Vega Alta. Aquí tuve mi primer trabajo en un supermercado, aquí compartí con mis amigos y viví de primera mano los problemas que viviste tú, muchos de los cuales nos aquejan aún. Desde aquí comenzó mi camino. Quienes gobiernan hoy llegaron al poder haciéndote promesas sabiendo que no te las iban a cumplir. Te prometieron un país próspero, que funcione. Te prometieron que harían que las cosas pasen. Y lo único que han hecho es enriquecerse ellos y sus allegados. ¿Cuál es el efecto en nosotros? ¿Cuál es el efecto en la gente? Pasar todos los días horas de tapón y rutas más largas y destruidas porque no han usado el dinero para reparar lo que los desastres destruyeron. Ver cómo miran para otro lado, mientras destruyen y nos quitan nuestros recursos naturales. La angustia de tener que esperar meses para conseguir una cita médica para ti o para uno de los tuyos, o dedicar días casi suplicando al plan médico para que apruebe un medicamento que ya tu médico determinó que es necesario. Tener que gastar lo que te queda de la quincena, porque justo cuando ibas a comenzar a cocinar para tu familia, se va la luz. Y ni hablar de la angustia que tienen que vivir aquellos que necesitan todos los días equipo médico eléctrico para poder vivir. Tratar de iniciar ese tan deseado negocio y ver cómo pasan los meses sin que te otorguen los permisos, simplemente porque el proceso es interminable. Sacrificar hasta lo que no tenemos para darle una educación eficiente a nuestros hijos, porque el sistema público de enseñanza no cuenta con los recursos en el salón de clase y porque el currículo escolar no prepara a nuestros jóvenes para los trabajos del futuro. Pero mientras todos sobrellevamos el descalabro del país a nuestro alrededor, quienes gobiernan arrastran los pies y no entienden la urgencia de atender los problemas fundamentales de la gente, mientras que del otro lado los partidos o alianzas extremistas que quieren presentarse como novedosos, pero que en realidad buscan allegarse al poder para saciar agendas que nada tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los que vivimos aquí, o peor aún, que sustentan su existencia en controversias innecesarias que nos dividen como pueblo. Ninguno entiende la urgencia de atender los verdaderos problemas. No lo entienden porque nunca lo han vivido. Hoy necesitamos más convicción y menos ambición. Más deseos de tratar de hacer las cosas y menos miedo a fallar y a volver a intentarlo. Más honestidad para presentarse ante el país como en realidad somos. En mi caso, del sector Arena Barrio Espinosa de aquí de Vega Alta, de clase media, educado en escuelas públicas y universidades locales toda mi vida, conociendo lo que es tener al mismo tiempo tres trabajos, tres hijos y no haber terminado la universidad. Con mucho que aprender, pero con una experiencia de vida y laboral en el servicio público que me ha preparado para trabajar por ti, listo para decirte la verdad de frente y sin miedo. Yo soy Jesús Manuel Ortiz González, como los Ortices y los González que se sentaban a tu lado en la escuela. Hijo de un telefónico y de una ama de casa que nos educaron a mis hermanas y a mí, con valores, con honestidad. Uno que al igual que tú ha tenido que fajarse para poder dirigirse a ti hoy. Padre de tres, esposo de una mujer excepcional. En casa no habían grandes lujos, pero había amor de familia de sobra y ejemplo de trabajo duro para echar para adelante. Y siendo un papá joven, vi en el Partido Popular las oportunidades que promueve, no solo para mí, sino para cualquier puertorriqueño. Esa filosofía de oportunidades para todos y todas que ha propuesto desde sus inicios el Partido Popular, la he vivido en carne propia. Desde comenzar como un soldado de fila, comprometido y dispuesto a hacer el trabajo que tocara, hasta educarme, convertirme en abogado y ocupar cargos electos por voluntad de la confianza que la gente deposita en mí. Han sido muchos años de experiencia. A mis 45 años me ha tocado balancear familia, estudiar de noche, trabajar de día, para contar con una hoja de servicios que le pueda servir de verdad a Puerto Rico. Desde la empresa privada en el mundo de las comunicaciones, hasta el servicio público en agencias de gobierno, en la Asamblea Legislativa y en la Fortaleza. Esa es la hoja de vida y de servicio que una vez más pongo a tu disposición. Hoy te ofrezco mi experiencia, mi sensibilidad, mi juventud y mi fuerza para convertirme en el próximo gobernador de todas y todos los que vivimos en esta isla. Tenemos la oportunidad de hacer historia. Uno como tú, que ha tenido que fajarse en la vida como tú, que estudió en las mismas escuelas que tú, de un sector como el tuyo. Uno al que no le han regalado nada, igual que a ti. Y que se preocupa por el futuro de sus hijos, como haces tú. Hoy desde aquí, desde la que fue mi escuela, desde donde comenzó parte de mi historia, me dirijo a ti, no para hacerte promesas, pero sí para hacer un compromiso contigo. Un compromiso de honestidad, de lealtad para con la gente que me eligió, de trabajar duro por un mejor país y de nunca olvidar de dónde vengo. Me comprometo a que juntos seamos la fuerza nueva que levanta Puerto Rico. Puertoriqueño y puertorriqueña, te invito a que me acompañes el próximo 16 de diciembre en el Centro de Convenciones Ernesto Ramos Antonini en Barceloneta, donde oficializaré mi aspiración para servirte e iniciaré mi conversación sobre el Puerto Rico del futuro. A ti, popular, te pido que te unas a mí en este camino para hacer realidad el cambio que Puerto Rico se merece. Juntos somos la fuerza. Estoy convencido de que podemos lograr un Puerto Rico diferente y de que con tu respaldo seré el próximo gobernador de Puerto Rico. Nos vemos en el camino. Muchas gracias y cuento contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!